Oye a cantar un corrido que sonará diferente Va en estado potosino, ahora va pa' los jinetes Ripan su vida en segundos, montando toros muy fuertes Son verdaderos valientes, pa' entretener a la gente Son jinetes aguerridos, que toman varios estilos San Luis ya es reconocido, con jinetes toros finos Ya parreras y fretar, los cajones ya están listos El rielero lo prepara, pa' el que le quiera montar Un toro de rancho alegre, que no es fácil de domar Y esta va para todos los jinetes que se la rifan al ruego primo Puro conjunto rienda real ¡Fuerza! Excepto por un jinete, que ni aguanto al reparar Su nombre es Alfredo Suárez, se le aferro al no bajar En el ruedo se la juega, ya es deporte nacional Preparen esos guapangos, los vatos que arrien darria A la señal del jinete, lo empezamos a sonar Pa' que repare ese tono, que el jinete va a montar Hacemos nuestra oración, y le damos vuelta al ruedo Arriba en mi puesto, si, somos jinetes valientes Lo hacemos por el que nos gusta, pa' entretener a la gente